Ya que Lin Rivera y María Alicia Carrasco son de Sentinela, constantemente deben trasladarse hasta el Hospital Higueras en Talcahuano, por lo que tomaban cuatro buses en ir y volver. Eso solo hasta ahora. Es que desde este jueves cuenta con un nuevo recorrido desde su población que las dejará en las puertas del recinto. Bien, porque mucha gente está enferma, a veces tienen que tomar cuatro vehículos, porque son dos micros para allá y dos micros para acá son cuatro. Y más encima hay gente que son de la tercera edad, están enfermas y no pueden tomar dos micros. Estoy contentísima, esperando también que el sector sepa aprovechar esto y que le saque buen provecho para que pueda seguir funcionando. Los vecinos de los cerros de Talcahuano verán pasar estas máquinas con sus nuevas variantes hacia el Hospital Higueras. Luis Alarcón es conductor de la locomoción colectiva hace 25 años, está feliz con el nuevo recorrido. Porque los otros, el servicio de la Guadalpensal, todo ha sido de los primeros que han dado las poblaciones. Y esto es bueno para la gente humilde, a la que todos los días atendimos, ya llevamos años en esto, vamos a hacer un recorrido rápido y eficaz. Serán dos líneas las que ofrecerán el servicio. Por un lado, la empresa Guadalpensal realizará los viajes en horario punta desde Sentinela y Los Copihues, mientras que Ruta del Mar lo hará durante todo el día desde Los Lobos. No tenía locomoción, así que yo creo que es un logro tanto de la autoridad como de los pobladores. Bueno, y nosotros estamos para servir, por lo tanto, ahí estamos a disposición de ellos. Venimos desde Guadalpensal hacia Nueva Los Lobos, ¿cierto? Y vamos a hacer la variante de Los Copihues, Sentinela, hacia el Hospital Higuera. Era un anhelo de año de los vecinos, considerando la importancia del recinto hospitalario, petición que se volvió una realidad y que beneficiará a cerca de 40.000 personas. La gran parte de los vecinos de este sector son usuarios del Hospital Higuera, así que yo creo que la noticia que traemos hoy día para los niños, para los adultos mayores, es tremenda. Además, a Puertas del Invierno, donde crece una demanda por la salud pública. Así que la verdad es que estamos muy contentos. Hacia un centro tan importante como es el hospital, pero al mismo tiempo se rebaja el valor de los pasajes porque ellos tenían que pagar cuatro pasajes en ida y vuelta. Hoy día solo lo van a hacer con dos y, por tanto, también se mejora esa condición económica, se mejora el servicio, se mejoran los tiempos y abre, por lo tanto, una respuesta fantástica a una demanda histórica de los dirigentes y de los habitantes de los cerros. Nuevo recorrido para los vecinos. Felicidad frente a los nuevos servicios que son considerados un gran paso para los cerros de Talcahuano. Pero no el único que se debe dar, según autoridades, es que la población del puerto ha crecido considerablemente y por lo mismo se necesita estudiar la posibilidad que se realicen otros servicios para ayudar a más pobladores al interior común. Gracias por ver el video.